El juez cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Ángel Giancarlos Fernández, condenó a 33 años de cárcel al taxista Sarlin Tahir Estrada Hernández por el asesinato y robo agravado a Nelly Argentina Romero Bojorge. La pena está dividida en 27 años y 6 meses por el asesinato agravado y 5 años y medio por el robo agravado. Ambas condenas serán cumplidas sucesivamente, pero Estrada Hernández solo estará en prisión 30 años porque es la pena máxima en Nicaragua, a excepción de los condenados a prisión perpetua. El sujeto quedará en libertad la misma fecha que ocurrió el crimen, el 19 de febrero pero del año 2053. El judicial consideró para la sentencia el hecho de que Sarlin Tahir hizo todo lo posible para lograr su propósito que inicialmente era robarle a Nelly Argentina y después para matarla. Los hechos por los cuales fue condenado el taxista ocurrieron el pasado 19 de febrero en una de las calles del barrio Arnoldo Alemán, hasta donde el asesino llevó a la víctima para robarle la cartera y donde pensaba dejarla abandonada. Pero como Romero Bojorge se resistió a bajarse del taxi, este la arrastró por varios metros y después retrocedió para pasarle las llantas por la cabeza. Tras una revisión a la vivienda del condenado, agentes policiales encontraron más pruebas del delito, como un carnet de la víctima, así como un monedero y el celular. Según el Observatorio de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, hasta mayo de este año se reportan 46 mujeres asesinadas en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.